Hola a todos los viñedictos, ¿qué tal estáis? Mira, estoy en unos viñedos de nuestro proyecto del Corral del Cojo ¿Qué os parece? Os voy a poner en los comentarios información sobre este proyecto que creo que es muy chulo, a ver si alguno os animáis a participar ¿Qué estoy haciendo hoy? Pues mira, me he entretenido un rato en esta zona que es el fondo de la parcela que es de un poquito más de vigor, lo que estoy haciendo es desnietar Estamos ahora justo, justo, justo a punto de abrir la flor o algún racimo en flor y otros a punto de abrir Entonces, ¿qué estoy haciendo? Quitar los nietos, los rayos que llaman aquí, los anticipados ¿Qué son los anticipados? Estas hojas, estos tallos que salen en las axilas de las hojas principales Esta es la hoja principal de la axila ¿Veis? Sale un nieto o un anticipado a nivel técnico ¿Por qué los quito yo en este trozo? Porque esto es un hoyo que hace mucho vigor Necesito despuntar para que no se rompan Ya hay algún brote por ahí roto Pero si despunto y no desnieto pues se va a cerrar muchísimo la cepa y no quiero tener problemas sanitarios Además, en un momento en el que he cuajado pues también voy a ayudar a multiplicación celular y voy a ayudar a que se produzca un buen cuajado un buen desarrollo del fruto O sea, sanidad y producción En una cepa que tampoco son muy productivas porque son muy viejas y hacemos una poda verde bastante, bastante importante, ¿no? Porque lo que queremos es tener una buena poda una buena distribución del fruto y tal Entonces, el momento que yo he elegido es este Podría haber elegido otro momento pero el impacto sería distinto A partir de dentro de unos meses vamos a empezar a haceros formaciones específicas Quiero empezar a publicar manuales de gestión del viñedo Y entre una de las cosas que vamos a hablar va a ser de la gestión de la vegetación Ya que hay muchas acciones que hechas en diferentes momentos van a generar impactos totalmente distintos sobre la planta y creo que es importante que los conozcáis Hacer clic en seguir porque así estaréis actualizados de todo lo que vamos a ir publicando que creo que va a ser bastante interesante Entonces, gestiones de la vegetación aunque sea la misma en momentos distintos van a provocar efectos diferentes en la planta y intervenciones diferentes en momentos distintos pues pueden provocar la misma Entonces, es muy importante que conozcáis la fisiología de la planta si queréis hacer una buena gestión Me despido desde el Corral del Cojo desde esta parcela de Macavio impresionante de Pizarra que estamos trabajando desde hace dos años La verdad es que a 800 metros de altura creo que de aquí vamos a poder sacar un potencial de vinos muy muy interesante Un abrazo a todos